muy buenas tardes a todos compañeros hoy tenemos un vídeo del golf mk5 del año 2007 este es un 1900 tdi de los motores que dicen que son los motores buenos los más duros este no monta todavía filtro de partículas la siguiente generación unos meses después ya venía con filtro de partículas pero este no lo trae entonces un problema menos pero bueno no dejan de tener cosillas estos coches pues como toda como todo el grupo bag pues los problemas que tenemos son los de los típicos de las tapicerías que se despegan el techo que se descuelga y bueno cerraduras alguna cerradura cerradura el maletero bueno de cosillas que suele pasarle a algunos de estos modelos este ya tiene tapizado los los laterales de la de las puertas el techo también lo tiene tapizado pero bueno no me voy a enrollar más vamos a hacer hoy un vídeo que va relacionado con el tema de frenos resulta que este coche cuando cuando vas en carretera o ciudad frenas un poquito pones el pie encima del freno y notas como se te va hundiendo poco a poco hasta que no tienes prácticamente sensibilidad en el en el pedal es una cosa bastante molesta porque porque a veces te da la sensación de que te vas a quedar sin freno el coche si frena cuando tú pisas fuerte seguido frena muy bien pero si le pones el pie encima y quieres frenar suave se va hundiendo el pedal lo primero que hice para descartar de cambiar ninguna pieza fue cambiar el líquido de frenos entero pensaba que podía ser que tuviera alguna alguna burbuja de aire o que estuviera en mal estado el líquido entonces lo que hice fue purgar todos los toda la línea le cambié todo el circuito más o menos no sé si llegó a un litro o menos de un litro de líquido de frenos y con esto no se ha solucionado ni ha mejorado ni ha empeorado nada o sea que he estado informándome un poco y lo más probable lo más probable es que sea el cilindro maestro el cilindro maestro es esta pieza esta piecita de aquí es la que va en la parte del lado del motor en esta parte de aquí digámoslo así aquí encima va conectado el depósito de líquido de frenos va encajado aquí a presión y aquí es donde se le echa el líquido de frenos entonces para que os deis cuenta esto va ahí en esa parte entonces cuando pisamos el freno lo que hace es empujar esta parte de aquí esta parte de aquí la empuja y entonces le mete presión que sale por estos dos de acá que es lo que reparte después al repartidor de frenada al módulo del abs y todo el rollo ese entonces para que os hagáis una idea este este cilindro solamente lleva este tornillo y ese tornillo pero para llegar ahí tenemos que vamos a ver aquí en el vano de motor si os fijáis aquí donde tenemos el depósito en esa parte de ahí desde aquí prácticamente no se ve bueno si se vería ahí abajo si se ve ahí abajo entonces para tener acceso a la parte de abajo que es donde están los dos tornillos para sacar el cilindro yo creo que vamos a desmontar la batería vamos a desmontar también esta tubería desde desde aquí voy a quitarlo y a lo mejor un poco por comodidad quito también el filtro del aire voy a hacer este este hueco de aquí quitando por los tornillos esos que van aquí ese y miraré a ver si lleva alguno más por ahí abajo retiro eso y bueno y la batería pues como siempre va sujeta con ese tornillo de ahí quitamos primero el borne el borne negativo para evitar chispazos y vamos haciendo sitio si necesitamos alguna llave especial o me surge alguna cosa según voy desmontando hago un fragmento y os lo explico si no si no hay ningún problema vamos a ver ahora esto desmontado bola ahí está habéis visto que rápido soy bueno a ver he aflojado simplemente está y ya me he traído todo lo que es el armazón este de la caja del filtro va aquí con unas gomas a presión aquí y aquí a presión y luego solamente lleva este tornillito sale todo así lo veis todo entero caudalímetro el tubo está abrazada de aquí no hace falta quitarla esto hay que desconectarlo de ahí abajo de esta parte de aquí que iría así y esta caja va arriba este tubito un tapón ahí que no hace falta tocar nada quitamos también el protector del cubremotor de arriba este es el tornillo que llevaba sujetando la caja con una llave de 8 la de 10 para desmontar la batería y nada más eso es como queda entonces ahora ya tenemos un poco más de claridad aquí tenemos que lo primero tenemos que vaciar vaciar el depósito porque lo tenemos a nivel ahora mismo entonces lo que tenemos que hacer es meterle una jeringa y sacarle todo lo que podamos porque una vez que lo tengamos sacado ya tenemos que quitar esta tubería que va por encima seguramente porque si no nos da no nos da acceso aparte que hay que quitarla la quitamos y ya una vez que lo tengamos prácticamente vacío voy a poner por aquí bastantes bastantes trapos para que no para que no manche porque este líquido que lleva aquí el líquido de frenos corroe los metales bastante bien entonces cuanto más evitemos que se manche por ahí mejor de todas formas ahora que ya lo tengo todo esto desmontado voy a probar a aprovechar perdón a engrasar un poco todas estas uniones de aquí que esto es lo de la caja de cambios todas las articulaciones que tiene por ahí voy a aprovechar a echarle un poquito de un poquito de grasa para que queden lubricados porque como aquí no se suele andar para nada lo voy a dejar limpio lubricado y si veo alguna cosa rara pues pues ya os comento venga voy a seguir vaciando el depósito y aflojando estos tornillos de aquí que son los latillos del freno para poder sacar el depósito hacia arriba venga ahora veremos el depósito ya desmontado ahí lo tenemos muy facilito como os dije aflojamos este que es el que nos pasa justamente por encima y nos impedía el sacar el lo que es el depósito una vez que tenemos este sacado lo retiramos un poquito para un lado y ya para sacar este depósito que va metido ahí a presión con esos especies de tetones y esas pestañitas si os dais cuenta ahí tiene unas pestañitas esas pestañitas llevan un pasador para sacar ese pasador hacia un lado tendríamos que levantar la pestaña de la derecha y entonces el pasador lo empujamos hacia la derecha y nos sale por debajo el pasador es éste aquí lo tengo este pasador va aquí ahí y es el que engancha las pestañitas allí para sacarlo solamente sale hacia un lado en este caso hacia la derecha yo lo voy a poner para este lado porque hacia el otro lado tenemos el soporte de la batería y no me sale entonces lo voy a dejar hacia este lado para poder sacarlo y meterlo por este que creo que es más fácil tenemos que quitarle al antiguo el sensor que lleva supongo que es un sensor de temperatura porque yo aquí no he visto no he visto ninguna pieza que entre dentro simplemente va haciendo contacto contra esta parte del aluminio entonces creo que es un sensor de temperatura quitamos uno ponemos el otro en el sitio y ahora ya quitamos los tapones bueno una vez que lo tengamos ya instalado quitamos los tapones y ya está esto voy a echarle una pizca de aceite aquí a la goma para no pellizcarla y ya lo voy a meter en el sitio bueno pues ahí está como os decía muy sencillo es volver los pasos hacia atrás volvemos a apretar todo esto bien le metemos el pasador por debajo para engancharlo con las pestañas tiramos hacia abajo que encaje y nada más rellenamos al nivel máximo y ahora nos tocaría purgar el sistema porque siempre ha quedado algo de aire para las tuberías entonces tendríamos que purgar tengo un vídeo por aquí de purga o de los frenos de un bmw un 39 se hace exactamente igual es ir rellenando hasta arriba y haciendo la purga para evitar siempre que no se nos vacíe para que no entre otra vez aire se me olvidaba deciros herramientas especiales no he necesitado ninguna podría haberlo hecho con cualquiera pero sí que es verdad por ejemplo para este tipo de abrazaderas que son de depresión bastante duro con un alicate tradicional lo hacemos pero pero se nos puede resbalar nos podemos llevar un pellizco y para el dinero que cuesta pues la verdad es que esta herramienta si os dais cuenta que os voy a dejar el enlace en la descripción cuando cuando aquí apretamos lo que hace es acercar y al acercar nos aprieta la abrazadera esa y después tienes aquí un bloqueo que lo puedes dejar bloqueado en la posición que quieras para no tener que estar haciendo fuerza esta herramienta la he pedido la he pedido por amazon y me ha costado muy poquito creo que han sido 10 euros o algo menos no no estoy seguro y después para para lo que es para purgar los frenos para vaciar recipientes de líquidos de aceite de lo que queráis yo tengo esta herramienta que es una una máquina de vacío que le vais generando aquí vacío entonces por esta parte de aquí succiona y lo deja aquí todo en el depósito este cuando se llena el depósito este lo vaciamos y seguimos funcionando para sitios difíciles para purgar los frenos para para muchas cosas y te viene pues aquí con diferentes conexiones para lo que es lo de los lo de los frenos para hacer la purga de los frenos un par de mangueritas para ahí de empalme la tapadera y esto no sé es una ventosa que no sé ni para qué no lo he usado nunca y bueno este también lo voy a dejar en el enlace para que para que lo compréis si queráis porque esto la verdad es que viene bien para muchas cosas para muchas y está pues para el tema este de este tipo de de abrazaderas viene bien y para otras cosas que sean así parecidas que necesites hacer fuerza y es un sitio de difícil acceso pues con esta herramienta se hace muy bien para lo que vale es mejor la compra si ya tienes la inversión hecha bueno pues seguimos aquí con esto voy a montar la batería voy a volver a poner el filtro creo que ya esto de aquí voy a engrasar un poco eso antes de cerrarlo y nada y hacer el purgao haré una prueba en carretera a ver si ha mejorado y ya os lo cuento ahora venga hasta ahora bueno tenemos todo montado tenemos lleno el vaso vamos a hacerlo primero vamos a hacer un pulgado con la máquina un pulgado de la bs para quitar la mayoría del aire que tiene si vemos que con eso no no queda pulgado del todo vaciaremos también toda la línea hasta la rueda de atrás mira os voy a explicar conectamos el usb en el puerto y con el ordenador nos vamos al vcds bascón aquí empezaríamos en opciones verificamos siempre yo siempre que enciendo hago esto porque creo que si no no te deja entrar una vez que está verificado todo ok aceptamos guardamos vamos a la unidad de motor perdón unidad de control vamos al apartado frenos abs dejamos que cargue que no salga la codificación aquí nos vamos a la ajuste básico 0 4 aquí abajo nos vamos a purga de aire vamos a la una cosa que se nos ha olvidado contacto si no damos contacto me puede salir ese fallo volvemos frenos ahora codificación ahí cuando sale todo en verde nos vamos al ajuste básico 04 aquí abajo nos vamos a purga de aire de la unidad hidráulica aquí nos dice pisar el pedal del freno así que vamos a pisarlo hasta el fondo y ahí ya empieza a hacer el sonido de la purga parpadea el simbolito del ABS quiere decir que ahí está haciendo su trabajo ahora me dice aquí soltar el pedal vamos a prender está expulsando todo el aire pisar el pedal diez veces ahí está ahí nos sigue parpadeando y el proceso es así de simple lo dejamos unos instantes a que se nos apague la luz del ABS y ya con eso quedaría hecha la purga bueno si queréis saber alguna cosita más del programa este del del BACCON iré haciendo iré haciendo vídeos estar pendientes porque voy a hacer unos vídeos muy chulos para activar algunas cosas como lo del control de crucero para los que no tenéis el control de velocidad que es este se compra este mando con este con esta función de control de velocidad se instala y una vez que esté instalado con este programa lo activamos para que para que funcione simplemente con eso entonces podéis tener el control de de velocidad del coche por 50 euros más otros 30 que vale el cable del BACCON el programa viene incluido en el cable entonces por ese dinero podríais tener podríais tener el control de velocidad podréis activar muchas cosas podréis ver muchos valores del coche bueno se pueden hacer muchas cosas no me quiero liar más ya lo explicaré en en otros vídeos si os interesa estar pendientes porque voy a publicar vídeos respecto a esto que estamos hablando venga pues si todo va bien cierro el vídeo aquí espero que esté con esto solucionado lo del freno si hay alguna cosa alguna novedad os la diré venga un saludo gracias